El temor por el coronavirus causa un lunes negro para las bolsas asiáticas. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este lunes con un fuerte descenso del 4,23% ante el temor de que la epidemia de coronavirus siga extendiéndose por todo el mundo y tenga un gran impacto en la economía global. Por su parte, la bolsa de Shanghai se dejó hoy un 3,01% y la de Shenzhen un 4,09%. La bolsa de Tokio también tuvo un fuerte desplome este lunes de un 5% ante la preocupación por la propagación mundial del coronavirus, que ha contagiado de incertidumbre a los mercados globales y aupado al yen, una tendencia perjudicial para los exportadores nipones. El índice de referencia Nikkei cayó más de mil puntos, un 5,07%. Por su parte, la bolsa de Seúl terminó hoy la jornada con un descenso del 4,2% en el COSPI, su principal indicador. Los principales mercados de valores del sudeste asiático han tenido también una jornada con fuertes pérdidas, ocasionadas por el temor a una expansión del COVID-19 y el desplome del precio del petróleo, siendo el parque tailandés el más impactado con una caída de más del 7%.